Bajo para el Valle me siento un estrella Bajo para el Valle me siento un estrella Hago el caos, tengo esa miola llena, el armario lleno de prenda, van en heart, la ilusión venda. Verso de jackers, color crema, siempre cambiando de tema. Bajo pa'l party, me siento una estrella. Mujeres malas, violentes de Marbella. Bajo pa'l party, me siento una estrella. 15.000 euros, solo una botella. Bajo pa'l party, me siento una estrella, fuck ya, bitch. Me muero en verbena, problema de edición, coca en veneno. Veneno por dentro, genes envueltos, test-tapil, mi sistema tira lento, nah. Me parirlo, resuelvo, money, 11.500, el móvil quema, me siento muerto en la garganta. Como un desierto, mi juego intacto, no puedo recrearlo, nah. La shawty me tira, pero no hay contacto, nah. Necesito el mole pa' pensarlo, yeah. Yo sé que es difícil, baby. Don't try and they crazy, no hay nada más barato, baby. Vamos a morir, jóvenes, baby. You seem no funny, baby. Bajo pa'l party, me siento una estrella. Mujeres malas, violentes de Marbella. Bajo pa'l party, me siento una estrella. 15.000 euros, solo una botella. ¡Suscríbete al canal!